Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la primer review de este Edward que salió en el equipo de Tots de la comunidad, más tarde les voy a traer la review de Zielinski, dos Tots bastante interesantes de precios similares, hay que tener en cuenta este comentario que voy a decir para todas las reviews de ahora en adelante y es que las cartas Tots son todas, todas las que salga de excepción de una que otra son demasiado buenas, son muy buenas cartas, pero voy a ser más estricto con estas cartas, así que si por ejemplo a una de estas cartas le pongo un un 8, evidentemente va a ser mejor que algunas cartas que anteriormente les había puesto 8, tengan en cuenta esto para las reviews también viejas, hagan de cuenta que todas las reviews anteriores bajaron por lo menos un punto, si les había puesto 9 ahora van a ser un 8 porque pues el nivel es más competitivo, si le pone un 10 ahora va a ser un 9, a excepción de ciertas cartas en concreto como el caso de pues los Tots, evidentemente, el caso de Mendy Foodbeard, hay ciertas cartas en concreto que no va a ser el caso, que siguen teniendo esa calificación, pero para la mayoría de reviews van a bajar en un punto, así que tengan esto en consideración, porque realmente los Tots son cartas que todas son muy chetadas, así que hay que tener en cuenta esto, ahora si vamos a hablar de este Edward, Edward jugué 4 partidos con él, 10 goles, 5 asistencias, tiene doble 4-4, elevado medio de niveles de esfuerzo, bastante bien ahí para ser delantero, me gusta que tengan elevado en ataque, pie preferido derecho, 1-87, bastante alto, también tengo que mencionar sus stats más destacadas, que son el ritmo, una aceleración muy muy buena con 96, sprint 92, el tiro es bastante bueno en todas sus stats, exceptuando el tiro largo que llega a 82 y las volea a 75, pero en todo lo demás está bastante top, en pase, el pase largo es bastante malo, junto con los centros, pero tiene un pase corto muy bueno con 88, un efecto de 90 que puede ayudar al pase largo y una visión de 87, aparte lo complementa con un tiro libre de 94, que pues si no tienes un cobrador de tiro libres en tu equipo, pues te puede venir bien también, regate para la estatura y el tipo de cuerpo que tiene este jugador que es alto promedio, el tipo de cuerpo, pues tiene un regate muy bueno, la verdad los jugadores altos no suelen tener tanto regate, tiene agilidad 92, balance 95, reacciones 80, ahí un poco bajo, control de balón 88, regate 92 y con postura 92, es bastante alto para la estatura del jugador, realmente tiene muy buen regate, en cuanto a defensa, cabeceo 94, salto 86, por arriba muy bien, energía 91, fuerza 90, tiro colocado, con estilo tiro bombeado y regateador técnico, como rasgos más destacados, y pues vamos a meter aquí los clips, y mientras voy a hablar ya de la carta in-game, que me pareció, tengo que mencionar de una vez que esta carta me parece muy similar a Karim Benzema, en el aspecto de cómo se siente in-game, lo voy a efectualizar, voy a mencionarlo más concretamente para que sea una idea, es como Benzema en el tema de movilidad y de presencia en el campo, que me refiero con esto, que se mueve como Benzema, no es un jugador tosco para nada, no lo es, pero no es un jugador que se gire especialmente rápido, yo creo que su giro cuando está de espaldas es su principal desventaja, porque se gira un poco lento, sin ser tronco, o sea no es un jugador de esos que son toscos que se caen o eso, es un jugador bueno en el tema de regate, entre comillas, para la estatura la verdad que se regatea bien, pero pues los giros le cuestan un poco en ocasiones, es un tipo Karim Benzema mucho más chetado, porque esta carta el ritmo es muy alto y se siente in-game, Karim corre bastante bien, no le sentí una aceleración de 96, pero si le sentí un 90, 91 de ritmo, o sea bastante bien ahí, luego el tiro es muy buen tiro, realmente es muy buena definición, la definición es espectacular, yo creo que la definición es su principal virtud dentro del área, yo creo que de 10 tiros te mete 9 esta carta, dentro del área, ojo de fuera del área los tiros ya son un poquito más precarios, pero dentro del área de 9, o sea te mete 9 tiros de 10 y te remata en posiciones muy complicadas de voleas, la verdad la volea no tuve problemas a pesar de que tiene el stat de volea relativamente baja, te remata de volea de primera, por ahí van a ver un par de goles que le pongo un pase largo y remata de volea bastante bien, la verdad, tiene siempre, es un jugador que en cuanto tires, los tiros van a ir siempre bien colocados, hay que tener en cuenta también que para darle links es un poco complicado a pesar de ser francés, así que por ahí puede que no entren todos los equipos, pero es una carta que no es cara, es una carta que vale 100.000 monedas en Xbox, 95.000 en Play y que yo creo que puede seguir bajando, mínimo unas 70.000, luego este jugador tiene un tipo de cuerpo muy bueno para este año, porque este tipo de jugadores que no son troncos y que son altos y fuertes este año son muy buenos porque te cubren bastante bien el balón, esta carta lo que me gustó es que si yo iba en ataque era muy difícil que me robara el balón porque los centrales este año pues son muy débiles, la mayoría son laterales de centrales, entonces es muy fácil con este jugador quedarte con el balón metiendo cuerpo, jugar de espaldas, el único defectito que le pongo es eso de los giros, los giros son bastante precarios en ciertas circunstancias, sobre todo cuando estás muy encerrado, que te presionan bastante, los giros le cuestan trabajo de espaldas, así que si tú no estás acostumbrado a usar jugadores de ese tipo que no son ágiles, no son un Neymar, no te recomiendo usarlo, este es un Karim Benzema, obviamente mucho más chetado, mucho mejor porque este si corre, no es como Karim Benzema que no corre nada, incluso me atrevería a decir tal vez un poco similar el físico al de jugadores estilo Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo tiene las 5 skills por lo cual se siente más ágil y se gira mejor, pero pues con 4 skills que también el doble 4-4 me ayuda mucho, son buenas estrellas, el físico es bastante bueno, es un jugador que te remata muy bien por aire, metí por el gol de tiro de esquina que no es normal, que yo meto goles de cabeza, es muy raro, es un jugador que te va bien por aire, por abajo te remata muy bien, es un delantero letal dentro del área, le puedes tirar balones al espacio y también, o sea también es bueno en ese aspecto, da buenas resistencias, también puedes combinar muy bien con él, sin llegar a tener el pase para MCO porque el pase largo, yo creo que no es del todo malo, pero no es lo más recomendable tirar pases largos con este jugador, pase corto es lo mejor, si es un pase a muy larga distancia usen R1 y pase corto para que llegue el balón, porque el pase largo muchas veces va muy descontrolado y es muy fácil que lo intercepten los rivales, por eso recomiendo esto, pero es una carta que a mí me gustó para gente tal vez que no es tan competitiva, porque la gente competitiva evidentemente va a querer usar jugadores de estilo Cristiano Ronaldo, Mbappé y todo eso, por ejemplo Mbappé o Oro Normal yo creo que es mejor que esta carta, pero pues es para gente más competitiva, esta carta yo la veo para gente más casual que le va a dar un rendimiento brutal, porque la gente casual tiene problemas por lo normal para meter gol o para rematar y la gente casual por lo normal usa remates que no todos usamos, este año quién se entra, muy poca gente se entra y este jugador va muy bien por arriba, quién tira, no sé, o sea, quién tira pases filtrados entre líneas, este año sí se hacen triangulazos, pero rasos no tanto y este jugador va muy bien para los centros rasos, te lo remata súper potente, o sea, esta carta tiene muchas virtudes de remate dentro del área y yo creo que para jugadores casuales les va a ir brutal, para jugadores competitivos les va a funcionar, pero obviamente hay otras cartas que van a preferir usar como Mbappé, le pongo una calificación global de 8.5, no se acerca al 9 porque pues es una carta difícil de linkear y que yo sé que no es para toda la gente porque no a toda la gente les gusta usar cartas de este estilo, estilo Benzema, que son por decirlo así, culo gordos, por decirlo de buena manera, que se mueven ahí un poquito, se giran un poco lentos, pero ojito, este Eduard no es tosco porque te puede hacer skills y regates muy muy bien, así que por eso le pongo 8.5, el ritmo me pareció un 9, no le sentí un 96 de aceleración pero si un 91 más o menos, buena aceleración, tiro 9 porque dentro del área es letal, te mete todo, ya sea por arriba o por abajo o por donde sea, pero fuera del área el tiro largo me quedó a deber, me quedó a deber, pase 7.5 porque el pase largo me pareció que si iba mal, la verdad, pase largo mal, pero como es delantero con el pase corto es suficiente, regate 8.5 porque evidentemente no es una carta que sea un Neymar, un Messi, un jugador bajito que tiene mucha más agilidad, mucho más balance y tal, pero se mueve bastante bien para la estatura y para el tipo de cuerpo, defensa pues no defendí con él la verdad, nada que decir ahí, físico 10 para mí porque es un monstruo, por arriba te gana prácticamente el 90% de balones, por fuerza un 70% 80% contra centrales, a veces centrales muy fuertes, o sea te compite perfectamente, no se cansa el jugador, es muy muy bueno en los temas físicos, yo creo que su principal virtud es un monstruo, también por eso le ayuda tanto los remates tal vez a veces complicados, porque se abre espacio poniendo el cuerpo y alejando los centrales, metí por ahí un par de goles así, ustedes los van a ver, aparte ustedes pueden ver en los goles que pues puede hacer skills con él, tampoco es un jugador tosco, así que es muy balanceada la carta, calidad precio 7 porque evidentemente para mí una carta de esta liga no puede valer tantas monedas, o sea, me refiero, no podemos esperar que costara 200.000 o algo así, o sea 100.000 me parece un precio aceptable, 7, aceptable no es una ganga, pero es un precio aceptable, yo creo que por 80.000 lo puedes conseguir después, hoy porque es el primer día, pero puede bajar unos 80.000 o 70.000, en cuanto a alternativas tenemos a Ben Yedder, el Sif, que los dos valen 100.000 monedas y honestamente entre los dos yo preferiría usar a este Edward, me parece más letal que Ben Yedder, aparte este Edward yo creo que para este punto del juego es más diferencial que Ben Yedder, sin llegar a ser ninguno de los dos una carta súper diferencial, pero este Edward te va a notar más goles. Luego está Mbappé, que Mbappé te vale como 300.000 creo, y la verdad si prefiero Mbappé, me parece más rápido, el Mbappé es, el tiro de Edward es mejor, pero Mbappé tiene esa chispa, es una carta única Mbappé, así que si es mejor Mbappé, pero pues este Edward el tiro es mejor evidentemente, pero pues la agilidad y tal de Mbappé es mejor. Links, su principal desventaja, solo encontramos como un link verde utilizable a el Yonuzi, que tampoco es la carta más utilizable del planeta, pero por lo menos está ahí, lo mejor sería linkearlo con franceses, si tienes algún icono francés o alguna carta francés que puedas utilizar, por ahí lo podrías meter gente. Y pues bueno, hasta aquí está la review del día de hoy, mi opinión en concreto, si es una carta que vale la pena, yo creo que para jugadores casuales sí vale la pena, les va a ayudar bastante, si es un jugador que también te gusta usar jugadores de estilo Benzema, ese tipo de cartas te lo recomiendo sí o sí, porque es mucho mejor esta carta que Benzema, y tiene un estilo similar a esta carta. En cuanto al precio, me parece aceptable, yo por 80.000 monedas recomendaría comprar, y si lo quieres probar, puedes probarlo, si a mí una vez no es mucho, y pues vas a disfrutar con él. Así que bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten los que no se parecen más videos, no olviden seguirme en Twitter e Instagram, que están en la descripción, y me apoyarán muchísima gente compartiendo estos videos con la gente, que ustedes tengan sus contactos que juegan FIFA y tal, para seguir siendo la comunidad más grande. Y pues bueno gente, hasta aquí está el video, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!